Retortamona sintestinalis Es un protozoario flagelado perteneciante a la orden retortamonadida, que puede infectar el tracto digestivo del ser humano y algunos otros animales. Es un parásito monoxeno, considerado no patógeno, pero bajo ciertas circunstancias puede llegar a causar daño a nivel intestinal. Morfología Trofosoito Tiene forma ovoide o piriforme, con un tamaño de 6 a 9 micrómetros de diámetro. Presenta dos flagelos, el primero es largo y está dirigido al lado posterior, mientras que el segundo está del lado anterior y está ligado al citostoma. El citostoma se encuentra en la parte posterior del trofosoito y está rodeado por una pequeña fibrilla. Su núcleo es esférico, ubicado en el extremo anterior y contiene un pequeño cariosoma y una fina capa de cromatina periférica. Quiste Suele tener una forma circular u ovoide, con un tamaño alrededor de 3 a 5 micrómetros de largo. Tiene un solo núcleo, con un cariosoma central compacto y poca cromatina periférica. Puede tener una fibrilla muy cercana al núcleo, que está asociada con restos del citostoma u otras estructuras que eran parte del trofosoito, como lo podrían ser los axonemas intracitoplasmáticos. Epidemiología Se encuentra en todo el mundo y son más frecuentes en áreas con saneamiento inadecuado, que conduce a la contaminación fecal. Infecta principalmente a humanos, conejos y cerdos. Su prevalencia es baja, entre el 0.2 a 0.8% de la población mundial sufre una infección por este parásito. CICLO DE VIDA Todo comienza cuando una persona ingiere los quistes en alimentos o agua contaminadas. Una vez en el organismo del huésped, llega al intestino, donde encuentra un hábitat favorable para su desenquistamiento. Este proceso tarda algunos días, en el cual el trofosoito llega a su estadio maduro. Se multiplica por visión binaria longitudinal y se alimenta por phagocitosis. Después de un tiempo comienza el proceso de enquistamiento, para más tarde ser liberado en las heces. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Patogenia Se considera un comensal del intestino y no suele causar sintomatología. Sin embargo, en algunas ocasiones su reproducción es descontrolada y el gran número de parásitos causa irritación a la mucosa intestinal, generando problemas en el aparato digestivo. Manifestaciones clínicas Un individuo puede encontrarse infectado con retortamona sin presentar ningún tipo de síntomas. A pesar de esto, cuando el número de parásitos es muy abundante, el daño a la mucosa intestinal puede dar la siguiente sintomatología. Diarrea Cólicos Calambres abdominales Colon irritado Y malestar general Diagnóstico Retortamona sintestinali se identifica mediante la detección de quistes y trofosoítos en muestras de heces. La identificación se logra mejor mediante preparaciones en fresco de heces recién producidas para observar su motilidad. Estos parásitos también pueden identificarse en frotis con tinción permanente, como la tricrómica o la dematoxilina férrica, aunque sus afinidades por la tinción son inconsistentes y es posible que los flagelos individuales no sean visibles. Tratamiento Los fármacos utilizados contra este parásitos suelen ser los de la familia de los nitroimidazoles, como el tinidiazol, el metronidazol o el hornidazol, ya que estos actúan inhibiendo la cadena transportadora de electrones y la síntesis de DNA, por lo que el parásito termina muriendo. Prevención Como es un parásito que se transmite por la ingesta de alimentos contaminados, podemos tomar en cuenta las siguientes medidas. Lavar y desinfectar los alimentos Buena higiene personal Una correcta disposición final de los desechos Y tomar agua potable y filtrada Espero y les haya gustado el video No olviden suscribirse y darle like Nos vemos en la siguiente entrega Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video